Los favoritos son quizás Los favoritos Anoche te envíe un mensaje y me di cuenta Que ni siquiera lo viste Y es por eso que ando vacío y triste Yo quisiera saber si es verdad Lo que un día me dijiste Que por siempre me ibas a amar porque Tú y yo Somos uno solo en el mundo Caminando de la mano Y yo quisiera saber Si a un viento vas a volver Porque ando loca buscándote Porque ando loca imaginándote Descríbeme Manda una nota Dime Con el whatsapp Dime qué pasa Dime si quieres volver Descríbeme Manda una nota Dime Con el whatsapp Dime qué pasa De ti te quiero volver A ver A ver A ver A ver A ver No, 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 no Oye mamacita dime lo que a ti te pasa Si te me vas estoy solo en la casa Te recuerdo tu cuerpo Te recuerdo tu perpaso Ven y me amenazas Me hace falta baby Quiero saber si estás bien Si tú me extrañas también Para ir a buscarte Ir a Venezuela Y a todas partes No me hangis 매� Igual Desde que tú no estás Dime a mi vida Por favor Baby Dame una oportunidad Una señal Para no Olvitar Que yo te quiero Tú me quieres y que lo nuestro puede más Escríbeme y manda una nota, bebé Por el WhatsApp dime qué pasa Dime si piensas volver Escríbeme y manda una nota, bebé Por el WhatsApp dime qué pasa Que yo te quiero volver A ver A ver A ver Ni en la distancia, ni en la enfermedad Del mar de amores que yo tengo Porque eres mi otra mitad Quiero saber si estás bien Si tú me extrañas también Para ir a buscarte, ir a Venezuela y a todas partes Nada es igual Desde que tú no estás Cambia mi vida, porfa, baby Dame una oportunidad Una señal Para olvidar Que yo te quiero y tú me quieres Y que lo nuestro puede más Escríbeme y manda una nota, bebé Por el WhatsApp dime qué pasa Dime si piensas volver Escríbeme y manda una nota, bebé Por el WhatsApp dime qué pasa Dime si piensas volver Escríbeme y manda una nota, bebé Por el WhatsApp dime qué pasa Dime si piensas volver Escríbeme y manda una nota, bebé Escríbeme y manda una nota, bebé